Como les comento, se chingaron el fundén y se pasaron a chingar en la gente. Y yo les aseguro que la mayoría de aquí votó por esas lacras de morena. Ni modo, tenemos el gobierno que nos merecemos, por agachones. Así es mi gente, desde Empalme, Sonora, Colonia Bellavista. Una inundación más, pero ahora no va a haber ayuda del gobierno federal, porque no hay con qué. Ustedes lo saben muy bien. No tienen con qué ayudar a la gente. Primero está el Tren Maya y sus demás pendejadas. Pobre gente. Pobre gente.